En otros temas, los municipios no COVID en Norte de Santander reactivan sus sectores económicos poco a poco. Es el caso de Durania, que cumplió con las medidas de bioseguridad y ha tenido buenos resultados. La disciplina y el apoyo ha sido fundamental en Durania para que después de varios meses no se registren casos positivos de COVID-19 en el municipio. El mandatario seccional resalta el papel de sus paisanos e indica que los diferentes sectores económicos vienen reactivándose con prudencia gracias a su comportamiento. Durania de pronto se ha caracterizado porque es un pueblo muy punjante, un pueblo muy solidario. La gente está pendiente, colabora demasiado y eso me agrada a mí y a uno le da el ánimo de seguir trabajando de frente sin importar la situación que estamos pasando. Hemos reactivado las líneas del comercio del municipio, hemos reactivado otras líneas, la presencia de la gente hacia la Administración Municipal ha sido muy directa. Uno de los sectores que no ha podido reestablecer sus labores es el hotelero, sin embargo asegura que están listos para afrontar este reto cuando el gobierno nacional debía libre a su reactivación. En la entrada de Durania la Administración Municipal ha dispuesto de un control epidemiológico donde se realiza el tamizaje de quienes ingresan al casco urbano. Asimismo se están gestionando algunas pruebas para realizarlas entre la población y descartar posibles casos.